El PIN parental ha vuelto a dominar un día más el debate político. La vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha asegurado que no se va a implantar en la Comunidad de Madrid, Andalucía o Murcia. Tres autonomías donde Ciudadanos gobierna en coalición con el PP y sustentados por los votos de Vox, partido que cuenta con esta medida como una de sus principales exigencias a la hora de negociar los presupuestos en estos territorios. Nosotros consideramos que la educación es fundamental y la educación en valores también, en la educación y en el reconocimiento de lo que es la sociedad y lo que es en Madrid del año 2020, que es una ciudad y una comunidad que es diversa, que es plural, en la que todo el mundo tiene que adquirir esos valores. Así lo ha señalado al ser preguntada por si su partido facilitaría la implantación de la iniciativa en alguna de estas comunidades. Por su parte, el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, ha pedido que al PIN parental se le llame veto parental porque no respeta la convivencia de los derechos de la infancia y le ha advertido a la derecha que es la libertad de los hijos la que hay que asegurar y no la de los padres. Un veto de algunos padres respecto a la educación pública y no ya a lo que a todos nos hace iguales. Es que no respetan el mandato constitucional, es que no respetan la convención de derechos de la infancia. Ábalos insiste en que la derecha quiere imponer el PIN parental porque siempre ha tratado de controlar la educación en España, ya que saben que a partir de ella se establece el control ideológico de la sociedad.